hola amigos bienvenidos una vez más a cocina fácil compa martín en esta oportunidad vamos a preparar un delicioso pollo relleno bueno para rellenar este pollo vamos a utilizar dos tipos de carne carne de res y lomo de cerdo ambos tipos de carne están previamente molidos entonces recuerda en la descripción del vídeo en la parte de abajo voy a dejar detalles sobre esta receta para que ustedes observen bien cada ingrediente y lo puedan tener en cuenta recuerda suscríbete regálame tu like si tienes dudas me escribes y yo la brevedad te estaré respondiendo tus inquietudes entonces ahora sí pasemos a hacer este delicioso pollo relleno vamos a trabajar con ajo molido pimienta tomillo molido orégano en hojitas secas laurel molido vamos a utilizar también un poco de romero como observan aquí tengo en total son más o menos tres tallos de cebolla larga los tengo cortados en trozos porque los vamos a triturar en nuestra licuadora o sea que vamos a hacer un batido este es perejil crespo que es al gusto que lo puedes utilizar aquí tenemos también cilantro aquí tenemos también dos cucharadas soperas de pasta de tomate y mostaza ok en la licuadora vamos a utilizar media tacita de agua ahora vamos a agregar los trozos de cebolla ahora lo que vamos a hacer es accionar nuestra licuadora para empezar a hacer el batido ok ahora vamos a agregar la pasta de tomate y la mostaza tapamos y volvemos a licuar listo vamos a agregar una cucharada sopera de sal observen en este recipiente he agregado una cucharada sopera de ajo molido también he agregado dos cucharadas soperas de orégano una de laurel una de tomillo y pimienta al gusto entonces ahora lo vamos a agregar a la licuadora para seguir licuando vamos a agregar un puñado de perejil crespo vamos a agregar un puñado también de cilantro picado y volvemos a licuar ok aquí en este vaso lo que ustedes observan es cerveza vamos a agregar a la licuadora medio vaso a la licuadora medio vaso ahora lo que vamos a hacer es el batido colocarlo acá en este bowl ahora terminamos de agregar el cilantro y también el perejil crespo y vamos a mezclar vamos a agregar otro poquito de cerveza ok aquí tengo un huevo lo vamos también adicionar y lo vamos a mezclar ok amigos entonces ahora lo que vamos a hacer es nuestro batido que está acá vamos a mezclarlo con dos libras de carne de res y también con las dos libras de lomo de cerdo recuerden previamente ya están molidas ok amigos entonces lo que vamos a hacer es que con esta taza vamos a agregar nuestro batido entonces aquí tengo precocido habichuelas arvejas también tengo zanahoria cortada en cuadritos pimentón y apio entonces ahora lo que vamos a hacer también vamos a agregar dos chorizos de cerdo cortados como moneditas ahora lo que tenemos aquí son en total 100 gramos de arándanos deshidratados ahora lo que vamos a agregar son unas laminitas de almendras aquí tenemos uvas pasas esta también la vamos a agregar al gusto vamos a agregar queso parmesano al gusto 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 y vamos a agregar el gusto y vamos a agregar en la parte interna y vamos a agregar el gusto y con la mano empezamos a colocarle todo nuestro batido que es el adobo y lo mismo vamos a hacer con la parte de afuera vamos a impregnar todo nuestro pollo por todos los lados recuerden siempre tenemos que estar lavando las manos continuamente ok entonces ahora lo que si vamos a hacer ya es empezar a rellenar ok miren esta es la manera como vamos a ir rellenando nuestro pollo y con la mano vamos organizando y vamos como empujando bien el relleno ok amigos entonces miren en esta parte de acá hemos cosido con hilo de cocina y con esta aguja entonces la idea es después de hacer el cocido con esto garantizamos de que no se nos vaya a salir por aquí el relleno y seguimos luego rellenando ok amigos con esto vemos entonces con el mismo hilo que utilizamos hemos amarrado aquí los dos bolitos de pollo y también acá los coditos de las alas para darle como una mejor forma a este pollo relleno así como tal ya queda listo que vamos a hornear y que desde anoche lo teníamos ya marinando y los últimos 20 minutos le vamos a quitar el papel aluminio porque lo vamos a cubrir para hornearlo en los últimos 20 minutos la idea es que un color doradito entonces pasemos a hornearlo ok amigos así hemos terminado nuestro pollo relleno horneado recuerden que en mi caso yo trabajo con un horno a gas o sea que debemos de estar haciendo la prueba con el cuchillo dándole un pinchazo profundo para validar de que no salga agua sangre ok amigos entonces observen así está nuestro pollo horneado en su interior lo hemos partido a la mitad para luego si ya posteriormente pues hacer unas porciones cuando lo vayamos a servir entonces espero les guste este vídeo lo compartan regálenme en su like cualquier duda me escriben y yo a la brevedad les estaré respondiendo nos vemos en otro vídeo chao y 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